Música Michoacán es un estado, tierra que los aztecas pisaron El reinado no fue pa' todos, no más para algunos cuantos Y los que no tuvieron esquina Música A otras tierras la fueron buscando Porque el cántaro nunca tuvo agua Y me fui sobre el fumate Pa' tener la forma de llenarlo Música Mi padre me dio un abrazo Y un consejo me dejó pensando Y la bendición de mi madre Que me dio y se quedó llorando Y un cambio desgastado por uso Música Me acompaño para el otro lado Y con apenas catorce años El desierto de Arizona Casi descansó, logré cruzarlo Música No fue fácil mi llegada Por el cansancio de mi jornada Y aquel techo me dio su sombra Y unos billetes agarraba Y con solo empuñarlo en mis manos Música De mil viejitos yo me acordaba Porque en el malo como Michoacán Ahí fue donde me dieron crianza Y es destino de lo que mandaba Música Música A favor de Jorge Martínez Ya su estrella está brillando Y por las calles de Bakerville Lo ven paseando en buenos carros Con matrícula de Michoacán Música Música A representación de su estado Y en los salones de baile Junto a Junior Ramos muy contentos Y a la dama que está complaciendo Música Música Donde sea Eso si nunca al corriente Porque siempre la acción es el hecho Música Y no lo que sale de los dientes A donde se van traigo presente Y me resiente que ya esté ausente Al camino que parte la gente Música 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 Música